hermanos paz de cristo que bendición para todos nosotros hermanos que el señor nos permita estar de nuevo con todos ustedes a través de este programa quiero darle las gracias a Dios por los organizadores de este programa de youtube que Dios les bendiga y gracias a Dios por hacer posible las transmisiones de este programa quisiera también darle las gracias a la familia Rodríguez a nuestro hermano Rubén Rodríguez por llevar a cabo las grabaciones a su hijo Rubén Rodríguez Jr a nuestra hermana Dalila por colaborar y organizar para poner en práctica este programa que Dios los bendiga a todos los que hacen posible este programa quisiera también darle gracias a todos mis hermanos ministros por el trabajo que están llevando a cabo en la obra del señor a mi hermano Jorge que no sé que se encuentra ausente no ha podido estar pero que el señor le bendiga ahí donde está y que le eche bastantes ganas hermano Jorge ya pronto vamos a estar reunidos una vez más alabando y glorificando el nombre del señor Jesús amén el hermano Jesús Ramón les desea de todo corazón queridos hermanos queridos amigos públicos que nos está mirando que se encuentren todos bien que Dios les bendiga hermanos públicos que me están mirando en estos momentos vengo con un mensaje de mucho interés para todos nosotros y es que debemos de estar preparados los tiempos queridos hermanos como todos lo estamos viendo no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta de lo que está sucediendo se están poniendo más difíciles y críticos los tiempos hermanos y con esto que está viviendo la humanidad a referente a la pandemia estoy hablando hermanos al virus que se está propagando muy pero muy rápidamente y está alarmando a toda la humanidad está alarmando a toda la humanidad hermanos pero la venida del señor Jesucristo que ya está próxima hermano no nos alarma y seguimos haciendo lo que nosotros queremos quiero que sepan queridos amigos queridos hermanos público que nos está mirando en estos momentos que debemos de estar preparados porque Jesús viene otra vez y él mismo lo dijo voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez Juan 14 23 es bien clara la palabra del señor querido hermano querida hermana el señor lo está exhortando y lo está diciendo vendré otra vez Dios vendrá querido hermano querida hermana un día a levantar su iglesia y mucho cuidado queridos hermanos querido hermana querido amigo que no estemos preparados dice la biblia porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con tropeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero después los que hayamos quedado hermanos hay que prepararnos para recibir al señor en el aire viene el señor Jesucristo por su iglesia hermanos que tú vienes en las nubes iglesia levantar si tú no te preparas aquí te quedará que tú vienes en las nubes iglesia levantar si tú no te preparas aquí te quedará mi alma volará mi alma volará alco de la trompeta mi alma volará mi alma volará mi alma volará alco de la trompeta mi alma volará ¿te preparamos hermanos? que viene el señor esta próxima que tú vienes en las nubes si te vienes levantar si tú no te preparas aquí te quedará que tú vienes en las nubes si te vienes levantar si tú no te preparas aquí te quedará mi alma volará mi alma volará alco de la trompeta mi alma volará Aleluya Gloria al Rey para ti Padre Celestial este bonito canto Amén Gloria a ti Señor Santo vamos a pasar directamente hermanos al tema de esta tarde el texto bíblico que vamos a preparar que tiene el señor preparado hoy en esta tarde hermanos se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 44 y la palabra de Dios de la siguiente manera nos dice por tanto también vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis Aleluya Gloria al Señor hermano hermana amigo amiga público que nos está mirando en estos momentos quisiera hacerles una cordial invitación para para orarle a nuestro Señor Jesucristo a nuestro Rey de Gloria por todas nuestras respectivas necesidades hermanos hay que orarle y darle gracias por nuestras respectivas bendiciones de igual manera hermanos así es que yo los invito para que me acompañen en esta oración que vamos a hacer en estos momentos Señor Santo te damos honra te damos gloria poderoso Dios porque eres grande y tu misericordia es infinita Señor Santo clamamos a ti en estos momentos Señor Jesús por orientación por guía Señor amado que tu santo espíritu Señor amado nos prepare Padre Celestial para la venida Padre Celestial tuya mi Señor amado lo estamos pidiendo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial danos esa sabiduría Padre Celestial para prepararnos porque no sabemos la hora Padre Celestial no sabemos el día mi Señor Santo pero tú Padre Celestial que estás con nosotros nos vas a dar la oportunidad de prepararnos Señor Santo te pido en estos momentos por una petición especial el Padre de mi esposa allá en la República de Guatemala o en la Ciudad de Guatemala se encuentra grave Señor Santo en tus manos lo pongo yo Padre amado yo sé que tú tienes misericordia quien quiere tener Señor Santo en tu nombre lo estoy pidiendo Padre Celestial sánenlo mi Señor usted todo lo puede Padre Santo gracias Señor Jesús te estamos haciendo todas estas peticiones en el glorioso nombre que es sobre todo nombre el cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que usted es el Señor de señores mi Señor Jesús aleluya le pido Padre Celestial por los líderes Padre Santo eclesiástico nuestro obispo Yesi Valdés a nuestro pastor Juan Benavides le pedimos por el secretario Arturo Espinosa Señor Santo le pido Padre Celestial que tenga misericordia de todas esas personas que han sido contagiadas por el por el COVID-19 Señor Santo aguarde los cuídenos Padre Celestial y toquenlos con su mano Celestial Padre Santo lo pido en su nombre Señor Jesús aleluya gloria al Rey Señor Santo vamos Padre Celestial alabarte y a glorificarte Padre Celestial y el mensaje de hoy de esta noche lo vamos a titular hay que estar preparados y quisiera con todo el respeto que todos ustedes merecen decirles hermanos que hoy en día todos absolutamente todos se están preparando con un afán hermanos para lograr y conseguir ese título hermanos para lograr ejercer una buena profesión hermanos de qué manera nos preparamos estudiando hermanos nos preparamos por si alguna vez se sufre un accidente automovilístico o por si llega a haber algún incendio de algún lugar de qué manera nos preparamos hermanos se compra un seguro para cubrir los gastos inclusive hermanos hay muchos que no nos preparamos que más bien que nos preparamos para partir de este mundo y hacemos un testamento hermanos a favor de nuestros seres queridos hermanos público que me está mirando en estos momentos si nos preparamos para todo esto que es pasajero y es terrenal hermanos por qué no prepararnos para recibir a nuestro rey de gloria en su venida y participar con él amén déjeme decirle querido hermano público en general el mundo cristiano tiende a estar seguro de su salvación y déjeme decirle que es bueno todo eso que haya seguridad pero que haya seguridad siempre y cuando hayamos hecho y hayamos creído en lo que el Señor Jesucristo nos ha demandado porque él nos hace una demanda muy grande hermano en el libro de Mateo 28 19 20 la primera demanda que nos hace es ir a ser discípulos que nos bauticemos y que guardemos todas esas cosas que él manda amén hermanos sabemos perfectamente bien que la venida del Señor está próxima y nos y nos podemos dar cuenta querido hermano querida hermana por los sucesos que se están viviendo hoy en día hermanos rumores de guerras China contra Estados Unidos Estados Unidos contra Corea del Norte son rumores de guerra hermanos a esta pandemia que se está hablando plaga hermanos los terremotos querido hermano si usted se va al libro de Lucas 21 versículo 7 al 28 usted se va a poder dar cuenta hermanos que todo lo que se está viviendo ahorita está escrito en la palabra de Dios y déjeme decirle querido hermano querida hermana que no es coincidencia amigos público que se encuentra mirándonos estamos realmente preparados para recibirle si somos cristianos hermanos y hemos recibido a nuestro Salvador en nuestros corazones y estamos seguros de la salvación vivimos conforme a lo que Cristo nos manda es una simple pregunta hermano amigos con la cual quisiera invitarlos a meditar en ciertas cosas hermano hermana amigos amigos que nos están mirando en estos momentos debemos primeramente saber que toda persona que ha aceptado el regalo divino de la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece o nos ha dado debe usted estar completamente bien seguro que es algo amén más aún sin embargo querido hermano querida hermana público que nos está mirando en estos momentos mis amigos mis amigas cuando recibimos un regalo que es lo que nosotros hacemos con ese regalo que hacemos con él la salvación que hemos recibido hermanos tuvo un costo muy pero muy elevado un precio muy grande por lo tanto el regalo que hemos recibido es un regalo de mucho valor un regalo muy costoso muy costoso por qué razón hermanos hermanas porque está basado en la gran misericordia del todopoderoso aleluya gloria al Señor la sangre queridos hermanos de un hombre inocente derramada en la cruz del calvario ese hombre inocente querida iglesia que tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía ese hombre inocente es Cristo Jesús el que murió para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia gloria a Dios hermanos estamos preparados para su venida recordemos que él hizo por nosotros algo que ni usted y yo merecíamos recibimos un regalo inmerecido que se llama salvación salvación de la condenación eterna hermano hermana pongamos a meditar hermanos enfocámonos y preparémonos para la venida del Señor que ya está próxima hermanos hermanos públicos que me están mirando estamos preparados para mirar frente a frente al que sufrió al que murió por nosotros estamos preparados para recibir al Señor ya sea hermano hermana que él venga por su iglesia hoy en estos momentos o que dejemos este cuerpo terrenal hoy o mañana es una pregunta hermanos se hace por por una razón muy sencilla hermanos fuimos salvos porque alguien hermanos nos habló de Cristo gloria al Señor fuimos salvos hermanos porque alguien sembró esa semilla en nuestros corazones y dio su fruto a su debido tiempo y nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo gloria al Señor aleluya muchos cristianos hermanos hermanas siendo salvos nos olvidamos de Mateo 28 19 creemos aceptamos a Cristo y nos bautizamos en su nombre pero aquí viene lo principal querido hermano querida hermana no hacemos ningún discípulo para el Señor ni hacemos las cosas que Cristo ha mandado hermanos Dios nos ha bendecido a todos de una manera distinta pero nos ha bendecido a algunos nos dio la capacidad hermanos de ir a hablar y a las personas a otros nos dio la capacidad de acompañarlas a otros hermanos nos dio la capacidad de orar por ellos y a otros hermanos nos dio la oportunidad de ocupar áreas de ciencia nos dio la capacidad de ocupar esas áreas entre la medicina áreas de enseñanza y nos dio la capacidad hermanos hasta de ocupar puestos políticos hermanos que haremos cuando estemos frente a frente con el que nos salvó que le responderemos cuando nos pregunte por las bendiciones que recibimos el apóstol pablo dice que la iglesia es decir todos los que somos salvos somos como un cuerpo humano un cuerpo con muchos miembros y cada miembro con una función muy pero muy diferente el libro de los romanos capítulo 12 versículo 4 y 5 nos lo explica mucho más claro hermanos amén hermano hermana lo anterior quiere decir que todos como miembros del cuerpo de cristo debemos de hacer algo porque todos absolutamente todos tenemos la facultad para capacitar al pueblo de dios amén el libro de los efesios 4 12 nos dice de la siguiente manera a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hermanos hermanas público que está mirando este programa preparémonos el señor dice que los siervos fieles serán recompensados mateo 25 23 dice su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor hermanos el señor Jesús en la parábola de los talentos mateo 25 14 30 nos enseña que él ya nos ha dado de esos talentos él ya nos ha dado hermanos la capacidad de hacer algo por el reino de dios nos ha dado la capacidad y nos ha dado algo para alcanzar más almas para cristo mas sin embargo hermanos muchos de nosotros egoístamente estamos guardando dichos talentos y déjeme decirle querido hermano querida hermana que todos aquellos que estamos haciendo tal cosa vamos a ser avergonzados el día de mañana recordemos queridos hermanos que somos parte del cuerpo de cristo por lo tanto como dichos miembros que somos tenemos un propósito y una responsabilidad en el cuerpo de cristo amén pensemos hermanos en una mano de un cuerpo si esa mano no funciona viene a ser un miembro muerto por lo tanto debemos bastante atención debemos de trabajar en la obra del señor como lo haría un miembro vivo dentro del cuerpo al que pertenece al cuerpo de cristo amén tal vez nos preguntaremos que podemos hacer pues déjeme decirle querido hermano querida hermana público que está mirando el programa que podemos hacer mucho por ejemplo podemos orar por otras personas especialmente por los creyentes que no que no que no se han aún convertido para que Dios mande al mensajero correcto al mensajero apropiado y les hable del amor de Dios al mensajero apropiado que les hable del Dios vivo del Dios que perdona del Dios que libera amén aleluya hermano y orar y orar hermanos también por los ministerios que deben ser incluidos en toda oración ya que el Señor así lo estipula nos manda orar por todos Efesios 6 18 lo dice bien clarito orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu gloria al Señor gloria a Dios hermanos también podemos hacer discípulos hermanos amén estamos capacitados para ello ya hemos sido capacitados para ministrar hermanos ya hemos sido capacitados para servir entonces que esperamos para lograr hacer discípulos para que vengan a los pies de Cristo pero déjame decirte una cosa hermano hermana si no tienes esa capacidad no intentes convencer a nadie recuerda que el Espíritu Santo es el que convence usted plante la semilla hermano hermana y deje al Señor obrar amén y déjeme decirle que hacer la obra querido hermano querida hermana amigos que nos están mirando hacer la obra no significa nada más asistir a la iglesia hacer la obra significa participar en ellas hermano en todos los aspectos en todos los sentidos es algo tan hermoso hermano y tan sencillo el ir a hablarle a esas personas que no conocen de Dios ir a hablarles de nuestro Rey de Reyes en Primera de Timoteo 6.15 lo dice bien claro hermano si usted no puede hacer la obra ayude a que los demás que si pueden hacerla gloria Señor hermano bendito sea Señor se puede elegir un ministerio bíblico para apoyar y déjeme decirle querido hermano querida hermana que hay pocos ministerios que enseñan biblia meditemos en ello hermano hay ministerios donde se puede participar de una manera u otra incluso a distancia el punto es que debemos colaborar en la obra del Señor amén el Señor Jesús nos hace una seria advertencia sobre los tesoros aquí en la tierra más bien nos exhorta hermanos a que acumulemos esas riquezas pero en el cielo hermanos porque son riquezas que no se pudren Mateo 6 19 21 hermanos la biblia dice bien clara que recibiremos recompensas y coronas por lo que estamos haciendo aquí en la tierra hoy en este momento todo lo que hagamos por la obra del Señor viene siendo hermanos acumular tesoros en el cielo bien claro hermanos recibiremos recompensas apocalipsis 22 12 aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra hermanos hermanas amigos quieres prepararte para su venida pues bien simple hermanos hagamos lo que ya sabemos Mateo 28 19 20 hay que hacer discípulos hermanos hay que creer en el Señor hay que bautizarnos el que creyera y fuere bautizado será salvo hermanos pongamos bastante atención y hacer todas las cosas que él manda hermanos lo que el Señor pide déjeme decirle que no es nada comparado con lo que ya nos ha dado el Señor hermanos preparémonos el Señor viene pronto dice en el en el versículo en el versículo clave por tanto también vosotros están preparados hermanos tenemos que prepararnos para qué para lo que el Señor quiere para su venida él va a venir hermanos no tenemos hora no tenemos día pero el Señor va a venir él no lo está avisando querido hermanos no hay día no hay hora pero en otro versículo en primera de tesalonicenses 5.2 dice que él va a venir como ladrón en la noche hermanos ya nos da otro tip ahí por ahí eso tenemos que prepararnos estemos alertas hermanos y conscientes de que todas las señales ya nos están advirtiendo que la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos estemos alertas hermanos para cuando el Señor venga que no nos sorprenda estemos siempre a la expectativa de su venida esperándolo no con temor hermanos sino con alegría y con la confianza de poder ver su rostro y gozarnos en su presencia hermanos estemos preparados para recibirle y decirle de todo corazón si ven Señor Jesús el Señor les bendiga hermanos nuestro hermano Rubén con nosotros gloria a Dios hermanos que qué mensaje estar preparados estar preparados y ese es el trabajo del cristiano uno de los trabajos más importantes de estar preparado para cuando su Señor venga o cuando el Señor Jesucristo nos llame a descansar estar preparados delante de Él y estar listos para cuando Él nos llame a descansar podamos terminar esta carrera que nos ha puesto por delante yo quiero animarlos a todos a seguir adelante gozándose en la presencia del Señor llenándose con la palabra del Señor dice les dice a los discípulos y nos dice a nosotros también que estemos preparados estemos listos para cuando el Señor venga por nosotros o cuando nos toque a partir de este mundo podamos estar bien con Dios querido amigo amiga que tú estás escuchando tú puedes decir cómo me preparo cómo me cómo me preparo para el Señor cómo me preparo en estos días tan tan que hay mucho temor por esta esta enfermedad que anda pues tú puedes acercarte a Dios y puedes estar en paz con Dios aunque la enfermedad ande alrededor de nosotros y aún aunque la enfermedad esté en nosotros podemos estar confiados y decir el Señor es mi libertador Él es mi sanador y esa es la confianza que tú agarras cuando tú te acercas a Dios y cuando tú te entregas a Dios tú puedes tener la certeza de que Él te va a salvar y los dejamos con esto mediten en la palabra del Señor prepárense para la venida del Señor que estemos listos nosotros y todas nuestras familias hermanos y gozados en el Señor gozados en el Señor glorifiquen al Señor allí en sus casas en sus mentes en sus corazones allí donde anden en el carro en el trabajo alaben al Señor en su corazón en su mente que el Señor los bendiga a todos hermanos que el Señor nos vemos en su mente y la palabra que el Señor nos vemos en su mente en su mente Gracias por ver el video.